Nicolás May, Radio Cadena 3, Argentina. Leonel, no solamente que no le han hecho goles en los últimos dos partidos, sino que prácticamente no le generan situaciones peligrosas. ¿Qué aspectos se mejoraron en la defensa para mantener cerrado el arco? Bueno, creo que los partidos que nos marcaron fueron por situaciones puntuales, un penal, una pelota parada, y la verdad que el equipo en ese aspecto está bien. Hoy incluso creo que hubo jugadores que trabajaron, la verdad, muy bien para el equipo y hemos revisado algunas cosas, creemos que se puede todavía mejorar, pero bueno, la línea para seguir manteniendo una buena base defensiva es esta.